Mantener un cuerpo 10 no es fácil y eso lo saben las celebrities mejor que nadie. Actrices, futbolistas, modelos y famosas en general desean tener una línea perfecta de la que poder presumir este verano. Sus dietas son muchas veces desconocidas, pero ahora hemos podido conocer el batido milagroso de espinacas que toman para conseguir un cuerpo perfecto. Jennifer López es una de las primeras que ha reconocido el secreto de su dieta. La cantante aseguró haber perdido 10 kilos tomando un batido diariamente, compuesto por espinacas, plátano frío, leche de arroz, almendras o mantequilla de girasol y proteína en polvo. Pero la latina no es la única que apuesta por las espinacas. La modelo Miranda Kerr toma cada mañana un batido de esta verdura, junto con col, pepino y limón, un batido verde repleto de vitaminas del que también se ha declarado seguidor el futbolista Itorocio. El suyo es muy parecido al de la ex de Orlando Bloom, pero contiene además de pepino, espinacas y limón, un poco de apio, hinojo y piña. Así que si quieres mantener tu línea puedes elegir entre los tres batidos de espinacas que más te gusten y comenzar a cuidar tu cuerpo como un verdadero famoso.